La Secretaría de la Reforma Agraria continúa promoviendo la productividad en las comunidades a través del programa Joven Emprendedor Rural. El día de hoy se entregó el recurso a dos grupos de jóvenes de las comunidades de Rosa Blanca y Cofradía, municipio de Jala. La delegada federal en Nayarit, Fernanda Villafranca, visitó los lugares y anunció la liberación del recurso para estos proyectos. El grupo, Olivia, que son más, pero de aquel grupo ahorita son cinco que están ingresando a la etapa C y en esta etapa C, la Secretaría de la Reforma Agraria lo que viene a decirles es que el recurso que ustedes solicitaron para esta etapa, ese dinero, ese casi millón de pesos que tienen ustedes ya planeado, que les hicieron los prestadores de servicios en quienes ustedes confiaron su proyecto, ese dinero ahora sí, que a partir de hoy lo pueden empezar a gastar, lo pueden ejercer y vengo a decirles que la Secretaría de la Reforma Agraria se siente orgullosa de estos proyectos. En nombre de la Reforma Agraria les doy las felicitaciones. Una granja porcina y un invernadero son dos de ocho proyectos aprobados y beneficiados por el programa. El diputado Marco Antonio Cambero Gómez invitó a los integrantes de estos equipos a aprovechar el recurso y trabajar con compromiso. Realmente fue atinada la certeza de que ustedes fueran los que en un momento dado beneficiados, pero decirles que hicimos toda la lucha, hicimos proyectos también para Huacatlán, para otros lados y quédame que todavía es difícil. Entonces aprovechenlos, aquí tienen la gente directamente que viene a apoyarlos. La delegada está en todo y dice qué ha pasado, le dan seguimiento. Están los técnicos que no los han dejado de la mano, pero también si no aprovechamos ahora sí la tecnología o lo que le están asesorando, pues no vamos a poder brincar o no vamos a poder seguir adelante con lo que desplanten estos proyectos para en sí tener para sus familias algo fuerte. Con estos proyectos, los beneficiarios tendrán en su propia comunidad fuentes de empleo y mejorará la economía de sus familias. La delegada los invitó a sacar adelante el trabajo y que en un futuro estas pequeñas empresas puedan destacar a nivel nacional. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velázquez, Envisión.